Muy buenas tardes, días, noches, bienvenidos a otro hermoso, maravilloso vlog Aquí con Robert Gucci TV Vlogs, amigos Díganme qué horas son en su ciudad, a qué horas miraron este vlog Son las noches, son días, son la tarde Déjenme saber a qué horas empezaron a mirar este vlog, amigos Pero ahorita nos vamos a ir directamente a Mexicali, amigos Vamos a ir a grabar unas bromitas por allá Tengo ideas de unas bromas que podemos hacer Y yo sé que ustedes extrañan a Damian, a Luisito A mi equipo para trabajar en bromas Yo sé que si les extrañan, siempre miro los comentarios Así que, pues nos vamos a ir directamente para allá Y tengo varias ideas de bromas Así que, algo que les quería contar en el principio del vlog Es que voy a estar contratando a editores, amigos Todo lo puedo mandar por WeTransfer Ya mire que no es tan difícil hacerlo Así que, si tú eres un editor Enséñenme algo de su trabajo en Instagram o en Twitter, amigos Es más fácil mandarlo por Twitter Porque no me llegan muchos mensajes en Twitter En Instagram, pues sí me llegan varios En Facebook también Así que, pues, si tú eres un editor Mándenme mensaje por Twitter, amigos RobertGucciTV Y, pues, ahí podemos platicar de un negocio que puedan hacer Porque sí quiero empezar a editar un poquito mejor Y, pues, ahorrarme ese tiempo que siempre me la llevo editando Vlogs y bromas Así que, pues, vámonos, amigos Dengan su motherfucking like Vayanse comiendo unas papitas, una sodita ahí Así que, pues Luego, 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 luego Me acuerdo una vez que mi mamá dijo Me había portado mal Había hecho algo No me acuerdo, era un niño Tenía como... Era adolescente Tenía como unos 16 años Mi mamá dijo No, Betito No hagas eso El mundo No son para los que están dormidos El mundo Es para los que están despiertos Después de ese día, amigos Desperté La verdad Muchas veces Desde que mi mamá me dijo eso, amigos Como que Me ha sido más truche con la vida, amigos Me ha Me ha aprendido no gastar el tiempo A disciplinarme A buscar mejores oportunidades A siempre superarme A nunca ser conformista Y, pues, la verdad Que sí me pegó eso, amigos Lo que me dijo mi mamá Yo era adolescente Yo me acuerdo Y fíjense que me dio miedo Cuando me dijo eso Porque yo estaba como que Pues Que Estoy dormido O sea Me dijo Estoy dormido Y, pues, estoy dormido Pues Aprendí Y Desperté Después de lo que me dijo Ese mi mamá, amigos Y Pues Nomás se los quiero dejar Como de mensajitos Y despiértense, amigos La vida El día es hoy Actuar es hoy Trabajar es hoy No mañana El día de hoy No lo vas a tener mañana Así que Pues, échenle ganas A todo lo que hace Vámonos con la Gucci familia Con Damián Luisito Y a ver que miramos por allá Lego, 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 lego Vamos a empezar a grabar Live Aquí Para Robert Gucci Tv Amigos Cada vez que miren Un live por aquí Aquí voy a empezar A poner un live No sé cómo lo voy a poner Porque mi habitación No se puede Pero Voy a empezar a poner Un live aquí Que significa que Acabamos de entrar Atrás de las escenas En Una broma, amigos Así que Aquí miren A Quienes han extrañado, amigos Amigos ¿Cómo están? Los extrañé Pues, como saben Aquí mi compita Andaba acodeándose No te miras más bien, bro Con las Cádele para acá Con las estrellas De la farándula Ya se las saben Con el señor D.G.Y.M. Y nuestro compa Aron Echeverría Ahorita vamos a ir A sacar una broma, amigos A ver cómo nos quedan Nos vemos bien negrillos Pero vamos para allá, amigos Los extrañé Ahí déjenme un comentario Ahí a ver Quien me extrañó Yo también los extrañé Vamos a ver Qué sale el día de hoy Los amo Cuéntales la broma, bro La broma, bro Vamos a ir, amigos Y prácticamente Les vamos a llegar Con la cámara en la cara, amigos Y les vamos a comenzar A freestylear Ahorita que está de moda Últimamente Hemos estado freestylando Si ustedes miran Lo que es la FMS El Gold Level Las ligas De que Improvisan acá Oh, tu camisa es negra Y está bien buena Acá X cosa que digas, amigos Vamos a ir a batallar Con la gente Les vamos a ir a una batalla A ver si Me rapean para atrás o no Pues es lo que vamos a hacer Y al ratito También nos vamos a echar Unas batallas Nosotros aquí Así que pues Están atentos a los vlogs, amigos Así es, amigos Así que ahorita Que está de moda Todo esto de la Gold Level De esas de las batallas De freestyle Pues vamos a freestylear También nosotros Porque ya saben, amigos Que a nosotros No hay temor No hay temor para nada No le tenemos miedo a nada Así que vamos allá Vamos a ver Qué reacciones salimos Los amo Los extrañaba Luego, luego Amigos, aquí estamos En la UABC Nos vinimos a grabar Aquí un poquito adelante Como pueden ver Andamos tirando Las batallas de fría, amigos No todos quieren contestar aquí Pero pues Una persona Como de 10 reacciones Que allá vamos Se ha querido tirar freestyle Estamos improvisando Y uno nomás Nos tiró una primovación Muy buena, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando, luego Así que vamos a darle A ver que Todavía le falta un poquito Al video Aquí vamos a seguir dándole A ver qué pasa A ver qué sale A ver quién se anima Vamos a darle Luego, luego, luego Amigos Acabamos de terminar Este videíto Va a quedar Muy, muy bien Quiero creer Aventándonos allí, amigos Batallas de freestyle, amigos Lo acabamos súper rápido La verdad Será muy bien Rapidísimo, rapidísimo Y lo mejor de todo, amigos Que sí nos contestaron Varias personas Algunos eran muy tímidos Como cuatro, está bien Como cuatro personas Pero sí nos contestaron, amigos Uno traía un poquito De flow Se la quemó a Damián Andaba quemando ahí Así que esperen ese videazo, amigos Yo sé que me extrañaron Yo también los extrañé Vamos a ver qué sale el día de hoy Ya terminamos, gracias a Dios Terminamos muy temprano Así que tenemos un tiepito de sobra A ver qué hacemos Vamos para la casa Vamos a darle Let's go, let's go Bueno, amigos Acabamos de llegar A la hermosa casa de Damián Y pues, fíjense Que aquí viene a ser pipí Viene a ser el baño Y estoy mirando aquí Que, pues, está tirando agua Esta cosa Está completamente cerrada No le da para allá Pero, pues, básicamente Está tirando agua Y, pues, nomás les quería decir aquí Que quiero que se acuerden De estos momentos, amigos Si ustedes en un año O dos años Hasta tres años Nos van a estar siguiendo Van a mirar Como, pues, al rato Si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios nos da la oportunidad Movernos de aquí Tener una casa para nosotros Ya vivir del YouTube Estamos trabajando muy duro Y, pues, al millón A ver qué pasan las cosas Y estamos trabajando muy duro Por millón Y pienso que con un millón Ya podemos hacer Salirnos de aquí Y hacer más cosas Así que, pues, quiero que se acuerden De estos momentos Que venimos desde abajo, amigos Trabajando Aquí bien duros Gracias, amigos Un día vamos a representar El Mech y Mexicali De que nosotros se van a acordar Vamos a trabajar fuerte Siempre hemos trabajado fuerte Y, pues, con un millón ¿No, bro? Así es, bro ¿Vamos por el millón o qué? Lego Lego, 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 Lego Quiero un millón de suscriptores Quiero dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Diez millones de suscriptores Diez, diez Me acabo de cortar el pelo ayer, amigos Muy bien guapo Lego, 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 Lego Bien, amigos Aquí vamos a la típica batalla Uno versus uno Vamos a pegarnos un tiro A ver quién gana, amigos En un momento Pues les decimos A ver quién mete gol primero Y le dieron un fifito Y si luego Vamos a ver quién narrea Luego, luego Un tiro en la misión del FIFA Y aquí estoy el que rifa Y... Te la queme, perro Luego Futuro Un minuto para improvisar con la palabra futuro Tres, dos, uno Tiempo La palabra Él me acaba de tirar El futuro me acaba de tirar Yo en eso Yo en eso yo me pongo a pensar Porque yo sí sé improvisar Y me pongo a planear de hacer ¿Sabe qué? Yo lo pongo a pensar Porque quiero triunfar En la vida Quiero ser alguien No quiero ser como él Que termina como youtuber Bueno amigos Acabo de acabar El segundo video Que vamos a hacer De freestyle Básicamente Voy a tener un nuevo segmento En los vlogs Amigos Donde vamos a freestyle Ahí como miren Les enseñé Unas probaditas Ahí de lo que se viene Pero pues voy a estar subiendo videos Como Tipo batallas de freestyle Como el video que hicimos El día de hoy De broma Así que pues ya espera Más freestyle En los vlogs Amigos Ya nos hicimos freestyleros Aquí también me pegó Ese jueguillos Pues así que Pues aquí divirtiéndonos Amigos Estamos agarrando cura Y pues estamos grabando Y dándonos entretenimiento Y pues sí Luego, luego Así es amigos También ahorita pues En un ratito más Ya sé de mi prio para el gabacho Hasta aquí yo voy a salir Los extrañé mucho Ahí déjenme en los Fucking comentarios Y a mí también me extrañaron Luisito teníamos el rato Que no salía Aquí nos estuvo ayudando Para hacer el video Del freestyle amigos Así que pues Nos vemos en otro capítulo Ya saben que yo los quiero mucho Al rato pues ahí vamos Le dejamos a la línea Vamos a ver que hacemos Ahorita un ratito Luego El video Mañana El video de este Después de mañana Pues mañana Pues para ustedes Voy a subir La primera parte De esta clase de videos Que voy a hacer Así que En unos días También subo la de Luisito Así que pues vamos a seguir Aquí nomás a ver que sale Un ratito me voy Luego, luego, luego Bueno amigos Ya me voy a tener que despedir De la casa de Damián La semana que viene Me voy a quedar más días Porque la semana que viene Ya completamente No voy a tener contenido Que tener para el canal principal Me pienso hacer Dos, tres videos Aquí Dos, tres días Así que Díganme Que bromas Hago la siguiente semana Aquí con Damián Así que pues Me voy a despedir Nos vemos la próxima semana Ahí voy a aparecer Más días ya con ustedes Ya vuelve casi toda la normalidad A ver Que sale la otra semana Y dejen sus comentarios A ver que bromas Quisieran ver amigos Los extrañé Hasta aquí salgo yo Los veo la otra semana Pórtense bien Lego Lego, Lego, Lego Stop De una vez que estamos Aquí al lado de la frontera Quiero decirles Este detalle Fíjense que se pusieron Bien duros Porque si no Si alcanzan a mirar Ahí los alambres Todo eso que estaba ahí Eso no estaba ahí Amigos Aquí no estaba Al lado de la frontera Lo acaban de meter Todo Se ponen bien duros Amigos Ahí Allá es México Aquí estamos en Estados Unidos Lego Bueno amigos Es el siguiente día Ayer no pude acabar el vlog Porque pues No Pensé que llegó 10 minutos Y pues Tuve que editar La broma De El rap Amigos El freestyle Y déjenme decirles Que ese video Era yo creo que El mejor favorito video Ay perdón Le pegué a la cámara Pero Es mi favorito video Que he grabado amigos Y le estaba diciendo A mí también Y me está diciendo que sí Está muy curado Fíjense que me gustaría Me quiero quedar más tiempo con Damián Solo que ahorita Tengo cosas que hacer aquí No sé si les conté En vlogs anteriores Que me habían Dado un ticket Porque iba rápido En un carro En este carro Pues me agarró la policía Que iba Como a 20 millas Más de lo que tenía que haber ido Y pues tengo que Ir a la escuela Me quería asegurar ahora Lo puedo hacer en línea Que haya chance Que tal vez Me la aviente en línea No sé Pero es como 8 horas Pero tengo la escuela Que tengo que ir a eso Y pues sí Ahorita vine por mi novia Casi nunca la saco En el vlog amigos Porque siempre le da vergüenza Y pues así Pero pues quiere salir mañana Y le dije ¿Sabes qué? Tienes que empezar a hablar En el vlog Tienes que empezar a salir Y así A romper ese ¿Cómo se dice? Ese miedo pues De hablarle al vlog Y pues ahorita Voy a hacer que hablen Van a ver A ver qué dice La voy a grabar Y no va a ser Que estoy grabando No va a ser No va a ser ¿Para qué dice? ¿Quieres ir a la escuela? ¿Eh? Creo que es Um Es libre O sea ¿Qué? ¡Au! ¿Qué? Um Es libre Entonces ¿Anda qué quiere decir? Te estoy diciendo ¿Qué diablos? El ice cream es libre ¿En dónde? En donde No No Pero sí amigos Aquí pues Saludos Di algo en el vlog Dile ¿Cómo te llamas el vlog? Ya saben No, no quiero que se te No quiero Como que no van a ser Bueno amigos Como les digo Tienes que romper Ese hueco Que de vergüenza En el vlog Porque pues Obviamente Pues ya no soy un youtuber De 5 mil suscriptores Vea Ya tengo Peristis de esos 150 mil Me gustaría que hable Más en los vlogs Para que quebre Ese hueco Así que di algo No, no tengo Contreras Ya Luego, luego, luego Junio primero amigos Es un día muy importante Para mí Junio primero Estamos como A dos, tres días Ese día Es el día que tengo Que ir a la clase De manejo Así que Venimos a Aquí A agarrar un yogurt Así como tipo nieve Acompáñenos amigos Legal ¿De qué estoy hablando? ¿De qué? De eso Que yo siempre ¿De yogurt? No, no Eso que Junio 1 O Junio 1 Es un día muy importante Bueno amigos Aquí venimos A agarrar Pues esta nievecita Tipo Pues yogur Aquí está Mi celular Mi cartera A ver Aida Cuéntanos una historia ¿Cómo qué? Había una vez Unos porquitos Que tenían No sé Cuéntanos una historia Bueno amigos Aquí están Unos calendarios Me voy a llevar Unos calendarios Oh my god Oh my god Miren Oh Mariposita Junio 1 Sábado Esto lo voy a colgar En mi cuarto amigos Esta parte Me brinqué Lo que había hecho ahorita Así que Pues Dejo Bueno amigos Aquí vine a echar gasolina Otra vez Por la segunda vez En el vlog Porque mañana Vamos a ir A San Diego Vamos a ir a visitar Por allá Dice que Quiere ir por allá Siempre dice Ah llévame Llévame Bueno le dije La voy a llevar Con que empiece a hablar El vlog más Y ya empezar el vlog Así que Pues mañana es su prueba A ver que diles No, no, no ¿Cómo va? Así que pues Acompáñanos amigos Así esperan el vlog de mañana Y pues aquí Yo creo que voy a estar Acabando esto una vez Así que Pues dejen su Madafa Aquí en like Amigos Comentarios Esperan el vlog de mañana Suscríbanse Si son nuevos Casi 50 mil Suscriptores En el segundo canal Voy a hacer una rifa Me da ganas de hacer una rifa Para los 50 mil Solo que todavía No lo quiero decir bien Espero en los vlogs Más adelante Para saber De qué rifa va a ser A ver ¿Qué piensas Que es una buena rifa Para los Airpods Unos Airpods No sé ¿Qué dicen ustedes? A ver que sale amigos Lego, 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 Lego No No